¡Al Señor de tierra, hermanos! ¡Canaremos todos al Señor de Rima! Dios te salve, luz bendita, estandarte vencedor, en la que mi Jesús precioso venció a la gente maligna. Yo te pido, cruz preciosa, que nos sacas vencedoras y nos libres de ser vencedores. Bueno, amigos, continuando con el programa de Entrenados, esta vez estamos en un recorrido nacional, por supuesto, y hemos buscado a un amigo para que nos haga conocer todo lo bonito que tiene el distrito del Rima. Por supuesto, es el Nacho del Águila, conocido estilista de Tomis, y que también estamos presentes en la ciudad de Ica. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí, realmente, en el recorrido de nuestro gran señor del Rima, que es una tradición de hace muchísimos, muchísimos años. Se puede notar que acá el Rima, que es una ciudad, es una tierra de tradiciones, de gente muy religiosa, porque sabemos que acá en el Rima tenemos más de 35 iglesias, en el cual realmente hay mucha, mucha fuerza. Nuestro señor crucificado del Rima tiene ahorita 160 años de fundada la hermandad. Se fundó un 2 de febrero de 1850, ¿no? Y tenemos un reconocimiento canónico del Papa Pío IX en el año de 1883, un 21 de junio, un reconocimiento canónico. Hay bastante parecido con la fiesta religiosa que se vive en Ica, que es con el señor de Luren, vemos a las ahumadoras, ustedes mismos de la hermandad, es bastante similar, ¿no? Exactamente, y es más, le voy a contar un hecho anecdótico. Antes que yo sea mayordomo, tuve la suerte de ser secretario general de la hermandad, y había una conexión con la hermandad del señor de Luren. Le invitamos, una época vinieron a portar la santa del señor crucificado, la hermandad del señor de Luren, y después nos hicieron nuevamente a nosotros la invitación y fuimos para allá a cargar a la ciudad de Luren. Justamente, Nacho, hemos decidido que sea nuestro anfitrión en esta bonita actividad, esta hermosa, como se puede observar ya en este recorrido, la gente se une a esta fiesta, de repente en sus balcones, en sus viviendas, acompañando de diferentes formas, ¿no? Indudablemente, yo sabe que el pueblo del Perú es católico, netamente, ¿no? Indudablemente, es la forma de que ellos expresan a Jesús Santo, el patrón del RIMA, él es el señor crucificado del RIMA. Después del señor de los milagros, es la hermandad más antigua que hay. Pero como le digo, ¿cuántos años? 160 años. Después del señor de los milagros, en todas las hermandades del Perú, la más antigua. Subamente importante. Exactamente. Eso es lo que siempre tenemos acá entre nosotros. Y eso es lo más importante que tenemos acá. Hay detalles importantes que queremos dar a conocer así, a Ica y también a todo el país. Esos detalles de landa que usted me mencionaba. Por supuesto, indudablemente, como ustedes pueden apreciar, ese mundo de oro que está es de oro. El mundo ahí que está arriba, con la cruz, es de oro. Esa es una condecoración de la Municipalidad del RIMA, en 1950 aproximadamente, que lo declararon su patrón del RIMA. Ya. Y al costado es la condecoración de la compañía de bomberos número 21, que está en Girón, Trujillo, que también es su patrón. Lo que ve abajo, esa condecoración que está brillando de oro, con blanco, es oro. Ese fue condecorado por la ciudad de Lima, cuando era alcalde el señor Barrantes, Adolfo Barrantes de Lingán. Él vino y condecoró al señor crucificado de Lima con la orden de gran... la orden más grande en la ciudad de Lima. La de arriba es de la Guardia Republicana, que lo condecoró como el gran oficial de la Guardia Republicana, porque era patrón de la Guardia Republicana. Pero ahora, como las tres fuerzas policiales se han unido, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, que ahora hacen la Policía Nacional, automáticamente él tiene la orden de gran oficial de la Policía Nacional del Perú. Qué lindo, qué orgullosos deben sentirse, ¿no? Tener esto en el señor crucificado. A la mano derecha, que usted ve, donde está esa llave, esa llave es la condecoración del señor de los milagros de las arenas, de acá de Lima. Le han condecorado recién el 21 de febrero. Tiene la orden, la más grande orden de la orden de las arenas. ¿Cuánto pesa el anda este mes, señor? Aproximadamente una tonelada y media, aproximadamente. ¿Cuántos hombres tienen que cargar? Generalmente somos 32 hermanos los que cargan un anda, generalmente, sí. ¿Y el recorrido más o menos de cuántas cuadras es el distrito? Más o menos son de 4.000 metros, sí, a nivel de distrito, porque sale, como les digo, 5 días, y esos 5 días, esos 5 días se reparten todo el recorrido. Luego, hay un detalle también especial, no solo se venera al señor crucificado del rimac, sino también está la virgen, ¿no? Exactamente. La diferencia del señor de los mirados en las arenas es que ellos tienen al reverso la Virgen de las Nubes. Nosotros tenemos a la Santísima Virgen del Carmen. No se da cuenta. Y todo lo que ve, exacto. Ahí, por ejemplo, arriba, hay una condecoración también de la hermandad del señor de Santuario de Santa Catalina, que está arriba. Es otra hermandad también afín con nosotros. Y abajo tiene una condecoración del anterior alcalde de la Municipalidad del Rima, que está bien arriba. Todo lo que ve usted ahí es oro. Oro, los rayos son de plata, las andas son totalmente todo de plata. ¿Cómo es cuidado? ¿Dónde es cuidado justamente estas joyas? Nosotros, esa es la suerte que tenemos nosotros, que la hermandad es responsable de todo esto. La hermandad es que cuida todo el patrimonio, lo que es las andas, los lienzos, todo. A diferencia de otras hermandades. Otras hermandades, por ejemplo, en el caso del señor de los milagros en las arenas, son las madres carmelitanas en las arenas las que tienen cuidado de la andas, no de la hermandad. Pero nosotros somos una excepción. La misma responsabilidad. Nosotros somos nuestra responsabilidad. Es la hermandad que tiene el cuidado de todas las andas y todo eso. Muchas gracias. Esa es la ventaja. Gracias. Como puede ver, Irmita, el señor, el mayordomo, es toda una leyenda. Conocedor de todo lo que... De cada uno de los detalles del anda y, por supuesto, de toda esta imagen, ¿no? Es importantísimo el hecho de que el mayordomo haya estado con nosotros para poder explicar estos detalles que son valiosos y que todo el mundo no lo sabe. Y aparte las grandes similitudes que hay con el señor de Luren, el señor de los milagros, ¿no? El señor de los milagros, el señor Luren y el señor del RIMAC. Así es. Esa es la fiesta religiosa que se vive aquí en el distrito del RIMAC. Para la gente de Ica, que son tan lindas y tan buenas y alegres, que Dios las tenga y las conserve muy bien. Y le digas una canción. Es una canción. A ver. Les digo. Quisiera que volvieras los días de la infancia para vivir alegre y sin preocupaciones. Quisiera que volvieras los días tan felices de esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás a devolver Por eso que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más vendrá A ver, se acompañan con las palmas Felicen los que tienen el calor de una casita Dichos son los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie Hay que encontrar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella la tristeza mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Un saludo por mis hermanos de Ica Con mucho cariño de una grimeña mazamorrera Echa, ese, verdaderamente ¡Suscríbete! ¡Gracias!